Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de hipoparatiroidismo. Es una manera de referirnos a ese tipo de padecimiento que tiene que ver con la glándula paratiroides. Pero también de manera coloquial podemos referirnos a una baja actividad de la glándula paratiroides. O bien, una falta de hormona paratiroidea. Eso también puede ser. O bien, problemas con las glándulas paratiroides. O deficiencia de hormona paratiroidea. Para que quede claro, ¿no? ¿A qué nos vamos a referir el día de hoy en nuestra charla? Estas expresiones, pues, nos ayudan a explicar el concepto de manera más accesible en conversaciones cotidianas como esta. Bueno, pues, sí. Hay una afectación, ¿no? Las glándulas paratiroideas no están haciendo su actividad de manera regular. Algo las afectó, ¿no? Por lo tanto, la hormona paratiroidea, pues, tampoco se está generando, no está fluyendo. ¿A qué se debe? Pues, tenemos que analizar bien a qué se debe. ¿Cuáles son las causas? Son varias. Pero, principalmente, vamos a ubicar el padecimiento a través de enfocarnos, dirigirnos, guiarnos por los síntomas y por los signos. Cuando uno está con este padecimiento, pues, aparece la hipocalcemia. O sea, niveles bajos de calcio en la sangre, lo que puede causar síntomas como calambres musculares, espasmos, entumecimiento y hormigueo. Otro síntoma es la tetania. Significan contracciones musculares involuntarias, pero dolorosas, muy frecuentes en las manos y en los pies. A eso se le llama tetania. O bien, pueden aparecer las convulsiones, ya en casos graves, porque la deficiencia de calcio puede provocar convulsiones. La persona llega a padecer fatiga y debilidad. O sea, una sensación general de cansancio y de debilidad muscular. Incluso dentro de los síntomas, pues, hay problemas psicológicos, o sea, problemas de la mente, de la psique. Se manifiestan con ansiedad, irritabilidad o bien cambios muy frecuentes en el estado de ánimo. Hay que suplementar, básicamente, porque hay una carencia, ¿no?, que ya se detectó. A la persona le falta calcio, le falta vitamina D. Estos suplementos de calcio y vitamina D se utilizan para aumentar los niveles de calcio en la sangre. Acuérdense que en este tipo de padecimiento, pues, escasea el calcio. Pero también la ayuda que nos brinda el calcio y la vitamina D, cuando nos suplementamos, así, con las dos vitaminas. Es que se mejora la absorción de calcio. A veces es el problema, ¿no?, también que viene desde que ingerimos los alimentos, que el calcio no se está aprovechando, no se está absorbiendo. Falta la vitamina D, la que fija. Deben de ir los suplementos, siempre acompañados con vitamina D, cuando son, en este calcio, de este mineral, el calcio. Claro, en algunos casos se aplica la hormona sintética, ¿no?, pero no la utilizamos nosotros, nada sintético. Preferimos estimular, corregir, utilizar precursores para que se aproveche, en este caso, el calcio que está faltando. Y se reactive la funcionalidad de las glándulas paratiroideas, para que, ya por sí mismas, ¿no?, sin exacerbar su funcionalidad, estén generando el trabajo que se requiere. Claro, hay que monitorearse regularmente cuando ya se tiene este padecimiento. Pero bueno, eso se valora con el estado general del paciente. Sí, las personas pueden llevar una vida normal y activa, las personas que padecen hipoparatiroidismo, porque, pues, se va a suplementar y, aparte, las plantas que vamos a utilizar. Son importantes estas plantas, sobre todo aquí, cuando estamos elaborando la estrategia, ¿no? En la estrategia determinamos, entonces, conociendo síntomas, signos y causas, ah, también deterioros, determinamos qué acciones terapéuticas tenemos que utilizar. Para este caso, hay plantas que se llaman hormonogénicas, ¿sí?, están generando hormonogénicas, bueno, las hormonas están, pues, fabricando o favoreciendo que se elaboren, porque, pues, actúan sobre el sistema endocrino en general. No solamente para ese tipo de hormona, ¿no?, la de esta parte, ¿no?, para tiroidismo, sino que también todas las hormonas en sí, cuando tomamos un suplemento, una hierba, una planta que es hormonogénica, pues, están generando todas las hormonas de manera regular, no de mase, a los niveles que debe de ser, únicamente. En el caso de lo sintético, pues, sí es otra cosa, en otro manejo. Nosotros no utilizamos eso. Nosotros utilizamos, más bien, los precursores, el atender cuál es la problemática de la glándula que no está produciendo su producto, ¿no?, en este caso, las hormonas. Bueno, hay que ver las causas también, porque de esta manera vamos complementando nuestra estrategia para después seleccionar las plantas. El hipoparatiroidismo o la deficiencia de hormona paratiroidea puede ser causada por diversas condiciones y factores. Veamos algunas. Autoinmunidad, o sea, enfermedad autoinmune. Cuando el sistema inmunitario ataca y destruye las glándulas paratiroides. Entonces, bueno, cuando las está atacando, eso impide la producción adecuada de la hormona paratiroidea y, por lo tanto, no hay inexistencia y, por lo tanto, ¿qué pasa? Va a faltar calcio, ¿no? A veces tiene que ver con una cirugía, ¿no?, por ejemplo, de tiroides, la extirpación de la tiroides, o de parte de ella, a veces una parte nada más. Por cualquier condición médica que puedes hacer un tumor, entonces se extirpan o toda una parte de la tiroides. Y eso puede dañar o remover las glándulas paratiroides. Son cuatro están en cimita con unos botoncitos pequeños. Entonces, si quitan una parte, pues ya quitaron también las paratiroides, porque ahí están trepaditos. A veces cuando hay una cirugía en el cuello, ¿no?, pues sí, también afecta porque pueden resultar dañadas durante la etapa de la cirugía. Pero bueno, mayormente, fíjense, deficiencia de magnesio, ¿sí? No estamos consumiendo, ya no estamos encontrando con que las glándulas requieren oligoelementos. ¿Cuáles son los oligoelementos? Pues son pequeñas cantidades, a veces microgramos, miligramos, gramos, según la necesidad, para que el cuerpo, aunque sean cantidades pequeñísimas, las requiere. Y si no están presentes, podría pasar esto, ¿no?, cuando no hay magnesio. Bueno, bajos niveles de magnesio o escasez pueden interferir con la función de las glándulas paratiroides y, por lo tanto, la producción de la hormona paratiroidea. Eso puede ser una razón, ¿no? Ya vimos que hace falta una vitamina que es la D. Vamos a tener problemas con el calcio, ahora hay que suplementarlo, ¿no? Bueno, las plantas tienen esos minerales, ¿eh? Aparte de que hay suplementos que específicamente ya contienen una dosis del mineral, las plantas contienen vitaminas y minerales, ¿eh? Así sea una planta que sea para alguna enfermedad que no tenga que ver, ¿no? Pero su acción terapéutica es una. El contenido nutricional de vitaminas y minerales va acompañado, va en el paquete. Por eso muchas personas se recuperan muy pronto con las plantas, ¿no?, con los suplementos porque, pues, está todo en uno. O sea, está la acción terapéutica que es la que cura el padecimiento, lo atiende o hay fortalecimiento o tonifica, lo que sea, una acción terapéutica. Pero aparte es una nutrición. Tiene vitaminas y minerales. El cuerpo, vitaminas y minerales vitales, esenciales, no los produce. Los tiene que ingerir. Entonces, pues, externamente están lo que él necesita, pero se lo hacemos llegar a través de la suplementación, a través de los cocimientos de plantas. Esto es para que no sea sintético. Miren, en este caso es muy importante y siempre lo recalco. Podemos nosotros utilizar como el calcio, ¿no?, sintético, pero no nos conviene porque, por ejemplo, el calcio muchas de las veces de manera sintética o de manera simple es el mármol, ¿no? El mármol es el calcio, molido, ha hecho polvo. Así es como nos lo ofrecen, ¿no? Bueno, en el volario el calcio está integrado a la planta porque así como si fuera una mina de mármol, pues ni modo que lleguemos y a puños lo estemos consumiendo, no nos va a hacer provecho. Va a hacer estorbo adentro, no nos va a hacer espolones calcáneos, o sea, va a haber protuberancias de calcio y los huesos no van a tener suficiente calcio a pesar de que esté ahí estorbando en alguna parte de nuestro cuerpo un calcio sintético. Bueno, tienen que pasar por una planta para que sea aprovechable. Las plantas tienen esa funcionalidad de poder, hay plantas que crecen en las piedras. En el mismo mármol, pero tienen su mecánica biológica extraordinaria para extraer, digamos, de las piedras, minerales aprovechables por nosotros. Entonces nosotros tenemos que consumir la planta para que ese calcio que la planta ya, digamos, rechupó de una piedra del suelo, no sea aprovechable, digerible, no sea rechazado por el organismo. Por eso es que, por ejemplo, si yo quiero calcio, pues consumo la ortiga, tiene el 10% de calcio aprovechable, imagínense. Por eso en las formulaciones hay que ver mucho eso. ¿Qué minerales contiene la planta? ¿Qué vitaminas contiene la planta? Porque con esto atendemos la carencia de la persona y de esta manera entonces le llega la solución, ¿no? Está enfermo porque no tiene esa substancia, ese material, ese vitaminutriente. Pero una vez que se le otorga, que se le da a ingerir, pues ya, se hace el problema y entonces la patología está solucionada. Así es como se maneja. Bueno, entonces quedamos, ¿no? Hay deficiencia de magnesio, por lo tanto se genera el problema. A veces radioterapia, ¿no? Tratamientos para el cáncer, la radioterapia en la plataforma Lopata. Pero ese tipo de radioterapia que se dirige al cuello, sí daña las glándulas paratiroides, las daña. Por lo tanto se genera el problema. A veces hay trastornos sistémicos, ¿no? Puede ser una acumulación excesiva de hierro en el cuerpo. Así, hierro de más afecta la función de las glándulas paratiroides. En fin, hay que estar todo equilibrado, todo en su justa dimensión y cantidad para que el cuerpo esté equilibrado. Síntomas, bueno, calambres musculares, espagnos, contracciones dolorosas. Especialmente, ¿saben dónde? En los músculos de las manos, los pies e incluso el rostro se acalambra. Hay hormigueo y entumecimiento. Esa sensación de hormigueo y adormecimiento en los dedos de las manos, los pies e incluso alrededor de la boca. La tetania, decíamos, ¿no? Que son contracciones musculares involuntarias y dolorosas. Son muy debilitantes. Hay fatiga y debilidad general. Ese cansancio, esa debilidad muscular. Incluso, casos serios, severos, más adelantados, pues convulsiones. La persona también tiene problemas en la piel cuando tiene esta disfunción. De que no está produciendo suficiente hormona para la tiroidea. Bueno, ¿qué pasa en la piel? Ahí se queda de la piel. Eso cambia su apariencia. Cambios en los estados de ánimo. La persona se vuelve ansiosa, irritable. Cambios en el estado emocional. Pronto contenta, pronto enlojada, pronto exasperada. Y mil cambios que experimenta la persona en tiempos muy breves. No desconcierta cuando tratamos con ella. Le duelen sus articulaciones también. Tiene que ver con los espados musculares. Imagínense, si le dan espados musculares a medianoche, ya la persona no durmió. Aparte de tremendo susto. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender este tipo de disfunción. Donde las glándulas parateroideas o parateroides, pues están ya disminuyendo su producción de hormona parateroidea. A su falta, ¿no? Muy importante entonces que todo esté funcionando a plenitud. En este caso, pues nos guiamos con los síntomas, con los signos. Entonces es prudente siempre recordarlos. Porque incluso hay trastornos del sueño. O sea, una dificultad para dormir. Lo que llamamos insomnio. Tiene que ver con el malestar general y por los espasmos musculares. Decía yo, no se duerme bien. Problemas digestivos también aparecen. Náuseas, vómitos. También problemas gastrointestinales como dolor abdominal. O incluso diarrea. La persona también padece dificultad para respirar. Esa sensación de dificultad para respirar. Pues debido a los espasmos musculares en el pecho. O aquí en el diafragma. Incluso llega a tener problemas dentales. Dientes que pueden presentar problemas de desarrollo. Como dientes defectuosos o fracturas dentales. También se fracturan los dientes. Cataratas también. En algunos casos, ¿no? De hipoparatiroidismo. Pueden estar asociados con la formación de cataratas en los ojos. Hay dificultad en la coordinación. O sea, para coordinar los movimientos. Entonces, es el resultado de los espasmos musculares. También de la debilidad que va a tener la persona. Muy importante, ¿no? Entonces, la glándula tiroides. Muchas me preguntarán, ¿dónde están ubicadas las glándulas? Bueno, primero tenemos que partir de la tiroides, ¿no? Bueno, porque sobre la tiroides, parte posterior, porque es como una mano que envuelve. ¿Dónde están ubicadas las cuatro paratiroideas? Más pequeñas y sobre la tiroides. Bueno, tienen forma de mariposa las tiroides, ¿eh? Dos lóbulos, o sea, como dos alas laterales. Así se asemejan a las alas de una mariposa. Se conectan de manera central. Y eso se le llama itzmo. ¿Dónde están? En el cuello. Están situadas en la parte anterior del cuello, o sea, enfrente. Justo debajo de la laringe, delante de la tráquea. Y los lóbulos, pues, se envuelven, ¿no? La tráquea. El itzmo es el conector. Pero también hay que ver las paratiroides, ¿no? Son pequeñas, de forma ovalada y redonda. Miden aproximadamente unos tres o cuatro milímetros de diámetro. Ah, tamaño mucho menor comparado con la glándula tiroides. También en el cuello, ¿no? Decíamos. Pero están situadas en la parte posterior de la glándula tiroides. Específicamente están ubicadas en la región posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Ahí están ubicadas para que, ¿verdad? Sepamos dónde está. A veces no es, ¿verdad? Un conocimiento que, pues, de diario podamos presumir. Pero, pues, bueno. Cuando esto sucede, sí hay que indagarle más. Las causas del padecimiento, recordemos que puede ser autoinmunidad, algo posquirúrgico, deficiencia de magnesio, muy importante, que no se les olvide. Radioterapia también puede ser una razón. A incluso infecciones, que puede ser virales, o sea, virus, bacterias. Afectan, ¿eh? La función de las glándulas paratiroides. También la toxicidad por metales pesados. Una exposición prolongada a metales pesados. ¿Como cuáles? Como el plomo. Dirán, pues, yo ni lo conozco, ¿verdad? Ni tengo contacto con él. Pero, ¿qué creen? En el ambiente hay gasolinas con plomo. Y, según, ¿no? Gasolinas que no contienen plomo, que son más caras. Pero las dos contienen, ¿eh? Nada más que tienen menos de lo que dice la regulación, la que es más cara. Pero todas las tienen. Entonces, anda en el ambiente donde hay mucha contaminación por escapes de vehículo. Es un metal pesado. Hay otros, ¿no? Pero para zonas urbanas, esto es importante desactivarlo, ¿no? Cuando está nuestro cuerpo, está generando. No solamente este problema, sino otros más. En las plantas que utilizamos, le llamamos plantas quelantes. Acción terapéutica que se encarga de eliminar de nuestro cuerpo metales pesados. Aquí la vamos a agregar también, para que no se nos olvide. Bueno, está con nosotros Gregorio Rodríguez, excelente herbolario, gran conocedor de la medicina tradicional y de las tradiciones. Guardián de los secretos botánicos ancestrales. Está con nosotros, que nos platique acerca de su conocimiento y acerca de las soluciones que pudiéramos implementar con plantas y suplementos para lo que se refiere a este padecimiento. Adelante y bienvenido. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Claro que sí, maestro. Podemos, pues, tener importantes plantas medicinales en la medicina tradicional. Y precisamente vamos a platicar de la regalicia, que es una planta, pues, de uso milenario. Imagínese usted, fue utilizada por los médicos tradicionales herbolarios de China, de Grecia e incluso de Egipto. Por ejemplo, hablo de la regalicia. Esta planta medicinal, pues, tiene importantes propiedades para regular el sistema inmunológico. Por ejemplo, las investigaciones recientes de esta planta nos indican que sus componentes tienen la capacidad para promover la inducción de ciertas células que nuestro cuerpo fabrica, que son células T, son reguladoras en el sistema inmunológico y que, pues, ayudan a controlar precisamente las respuestas del sistema inmunológico y ayuda a prevenir la autoinmunidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues, que va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico trabaje correctamente, trabaje de manera regular y que no afecte a las partes de nuestro propio cuerpo humano, como lo hace a veces en enfermedades que se conocen como enfermedades autoinmunes. Precisamente estamos platicando de que ese tipo de enfermedades, pues, puede ser que afecten a la glándula tiroides. Entonces, todo esto que, toda esta regulación que hace en nuestro cuerpo la planta medicinal, pues, acompañado de sus demás acciones terapéuticas, por ejemplo, la regalicia también tiene la capacidad de evitar la inflamación corporal. Por lo tanto, pues, también se va a utilizar como un potente antiinflamatorio. Entonces, eso va a permitir que los pacientes que padecen de enfermedades de la tiroides, pues, puedan presentar problemas de, por ejemplo, de respiración, que puedan presentar problemas de inflamación de su estómago, del metabolismo, debido a que precisamente estamos corrigiendo con esta planta medicinal, cuya característica es que es una planta dulce, que es una planta medicinal con muchos beneficios, que beneficia al sistema respiratorio, que beneficia al sistema digestivo, y, bueno, pues, también nos va a ayudar a evitar precisamente lo que es la inflamación corporal. Antiguamente ya se utilizaba esta planta medicinal para aliviar problemas de las vías respiratorias y también para atender problemas del sistema digestivo. Para eso fue utilizada personas que presentan, por ejemplo, pues, mala digestión, acidez estomacal e incluso reflujo gastroesofágico, que hoy en día es muy común que muchas personas presenten este tipo de, pues, de problemas de su sistema gastrointestinal y con esta planta medicinal vamos a evitar todos esos problemas del sistema digestivo e incluso nos va a ayudar a combatir úlceras. Muchas personas hoy en día sufren de gastritis, tienen inflamación de su estómago, tienen dolor, ardor, e incluso, pues, por la comprobación que ha habido de las acciones terapéuticas de la regalicia, que las voy a mencionar, principalmente es una planta que tiene la capacidad de eliminar bacterias, incluso es efectiva contra la bacteria de Helicobacter pylori, la cual, pues, es la causante precisamente de este tipo de úlceras gástricas y, pues, que nos va a ayudar a evitar todos los síntomas que ya mencionamos y, además, tiene la propiedad de ayudar a limpiar su cuerpo, hacer una depuración, ya que mejora los movimientos peristálticos del intestino, lo que ayuda a que, precisamente, el colon tenga movimiento y, pues, pueda desechar, todo, pueda evacuar para que se pueda limpiar nuestro cuerpo, tiene un efecto ligeramente, muy ligeramente, pero sí laxante. Para personas que se estreñen, pueden combatir el estreñimiento con la regalicia. Pero, muy importante, hoy en día, el uso de esta planta medicinal, ya que es un potente antiviral y, entonces, se ha utilizado, recientemente, para atender problemas de vías respiratorias, por ejemplo, en el caso de infecciones virales por el síndrome respiratorio agudo, que sería su abreviación, el SARS, que es ocasionado por diferentes tipos de virus que causan infección en las vías respiratorias y que se ha utilizado con éxito para ayudar a desinflamar las vías respiratorias, para ayudar a aliviar la molestia que las personas sienten al respirar, que tienen dificultad, que tienen congestión nasal. Las personas, incluso, cuando se agravan, pueden tener baja oxigenación y pueden llegar a perder sentido como el gusto o el olfato. Y no solamente para este síndrome respiratorio es importante que utilice usted la regalicia, sino también, por ejemplo, para prevenir la gripa. Sí, la gripa es una infección que lo causa la influenza y la gripa, cuando se complica, puede venir acompañado de fiebre y de tos. Entonces, también puede usted encontrar alivio con el uso de la regalicia. Y otras infecciones virales, por ejemplo, en otro caso, en el caso de la hepatitis. Muy difícil atender la hepatitis con plantas medicinales. Sin embargo, esta planta, pues, es muy bendecida. Es una planta que nos ayuda precisamente a combatir esta infección que causa la inflamación hepática y que la persona, pues, padece diferentes trastornos digestivos que también padecen de, pues, pigmentación de la piel. Se ven muy amarillentos, ¿verdad? De ectericia, así se denomina. Y también la persona, pues, tiene serios problemas, pues, de fiebre y de dolor en el cuerpo. Y, bueno, pues, se ha comprobado también que la regalicia va a ayudar a reducir el exceso de enzimas hepáticas que son los marcadores que indican que hay un daño hepático y también van a ayudar a inhibir la progresión de la infección viral en el hígado. Yo, por lo general, he visto que funciona muy bien, por ejemplo, cuando se combaten enfermedades también que tienen que ver, pues, por ejemplo, el herpes, que es una enfermedad que afecta la piel, ¿sí?, que es una enfermedad que también tiene que ver con virus, se puede combatir también con la regalicia. Otro tipo de enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, como podría ser el virus del papiloma humano, también se debe combatir con una planta antiviral y la regalicia lo hace de una manera, pues, maravillosa. Realmente, su efecto antiviral es muy potente, tan potente que incluso en pacientes con VIH se ha utilizado en la medicina tradicional herbolaria con mucho éxito. Y científicamente también, pues, se ha demostrado o se ha asociado con la disminución de la producción viral y con el aumento también de la capacidad de los glóbulos flancos de identificar, reconocer y combatir, por ejemplo, en este caso, el virus de la inmunodeficiencia humana, que es lo que estoy platicando. También va a ayudar a casos de que la persona padezca otro tipo de enfermedades autoinmunes, como, por ejemplo, las personas que padecen la artritis reumatoide. Este tipo de enfermedad provoca la inflamación en las articulaciones, el engarratamiento de los dedos, la inflamación, por ejemplo, en este caso de las rodillas, la persona tiene dolor, tiene dificultad para moverse, si la persona va quedando inmovilizada al transcurso de la enfermedad, que es una enfermedad crónica, que desgasta el cuerpo. La regalicia combate bastante bien este tipo de enfermedades autoinmunes, este tipo de enfermedades de inflamación del cuerpo, como lo es la artritis reumatoide. Además, también es una planta adaptogénica, que ayuda a lidiar con el estrés, que precisamente reduce la hormona, que es el cortisol, que es la hormona precisamente que hace trabajar excesivamente a las glándulas suprarrenales y que nos produce el estrés, la reduce, ayuda a reducir el estrés. Eso es por mi parte todo, gracias maestro. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos entonces. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que ya está elaborada la fórmula que usted solicitó, pues se la enviamos pronto a este correo electrónico que nos va a proporcionar, que nos va a indicar. Y de esta manera no tendremos tardanzas. Recuerde entonces agregar el correo electrónico cuando usted solicite su fórmula herbal. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página para que ahí cuando usted visite nuestra página usted encuentre la fórmula disponible junto con otras más. Estas fórmulas puede reenviar a alguien que no tenga fórmula, que no tenga un tratamiento específico certero. Y también usted puede adquirir la fórmula para usted y para los suyos que necesite a través de la tienda en línea. Si usted adquiere a través de la tienda en línea le va a llegar en tiempo breve a su casa, a su hogar. La fórmula con la ventaja de que por este medio no paga flete, no paga envío, así que conviene. Le doy la dirección entonces de la página para que la visite. Anote www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVox Con la voz del ángel de tu salud, no se le olvide, la voz del ángel de tu salud. También le recuerdo que usted puede comunicarse directamente con nosotros a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse por ejemplo a través de X antes Twitter con Arroba la voz guión bajo del ángel Arroba la voz guión bajo del ángel O puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O bien puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa. Bueno, la dirección, la nueva ubicación porque se cambió apenas. La nueva ubicación está en Avenida Tláhuac, número 19, Colonia Los Cipreses. Casi esquina con el Mita Ixtapalapa, a un lado de una tienda Comex, a pocos pasos de la estación del metro Atlalilco, correspondencia de la línea 8 y la línea 12. Esto es en la alcaldía Ixtapalapa. Anotamos teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 para mayor referencia donde está el paradero de las microbuses, donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva. Tienda en la Villa, Ciudad de México, Tienda en la Villa, calle Garrido número 213, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. Queda a una cuadra de la Basílica y a una cuadra de la estación del metro Bus de Estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro Estación Villa Basílica. Tienda en el Pasaje Catedral, Ciudad de México, claro, en República de Guatemala número 10, Interior 122, subiendo primer piso junto al elevador, Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana. Anotamos teléfono para informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Metro Cercano, en Metro Zócalo, Metro Estación Zócalo. Tienda en Charco, esto es en el Estado de México. La ubicación del establecimiento es Avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma y está frente al banco HSBC. En Charco de Díaz Cobarbios, Estado de México, el teléfono 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. Tienda en Texcoco, esto es en el Estado de México. La ubicación del establecimiento, anotamos Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso con el centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral, ahí en Texcoco, Estado de México. Anota el teléfono para informes 59 56 88 67 76. Tienda en Naucalpa, en San Bartolo, Naucalpa, el Estado de México. Tienda autorizada en Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpa, el Estado de México, frente al Salón de Ventos Flamingos. Anotamos número telefónico 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74. Estos son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar la fórmula del día, la fórmula general, que es para hipoparatiroidismo, bueno, o deficiencia de hormona paratiroidea. Esa deficiencia que nos ocasiona como síntomas y signos, decimos, calabres musculares dolorosos, espasmos. Estos espasmos son involuntarios, hormigueo o entumecimiento en manos, pies y alrededor de la boca. Fatiga general, debilidad muscular y en casos graves, convulsiones. Además se puede observar tetania, que son contracciones musculares involuntarias y dolorosas. Los niveles de calcio están muy bajos, o sea, falta ese mineral. También pues sabemos, ¿no? Por la naturaleza del padecimiento, que la hormona paratiroidea también está en niveles muy bajos. Pero los niveles de fósforo están elevados. Ahí hay un desequilibrio, ¿no? Porque hay mucho fósforo. También causa alteración que haya mucho fósforo. Bueno, estos signos y síntomas son indicativos de desequilibrio del metabolismo del calcio y de la función neuromuscular. Bien, entonces hagamos la fórmula. Anotamos las plantas. Maca peruana, garfio del diablo, guanábana, hojas, rosa de castilla, endivia, regalicia. Menciono de nuevo. Maca peruana, garfio del diablo, guanábana, hojas, rosa de castilla, endivia, regalicia. Desclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso. Como agua de uso a los suplementos. La formulación anotamos. T rojo, ajo con vitamina E, ortiga con vitamina D3, valina con magnesio. Nuevamente menciono. T rojo, ajo con vitamina E, ortiga con vitamina D3, valina con magnesio. De estas cápsulas tomamos una de cada uno y las tomamos antes de cada alimento. Tomamos antes de cada alimento una de cada una de estas cápsulas. Suplemento adicional, coadyuvante de la formulación y del sistema inmune es el ericite que contiene calcio de coral, ortiga y vitamina D3. Calcio de coral, ortiga y vitamina D3. La clave 18-11, no se lo olvide, clave 18-11. Y se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos veces al día. En cada ocasión un vaso dosificador en la mañana a levantarse y otro vaso dosificador antes de acostarse. Y el ericite se toma diariamente. Bien, pues la fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, ya vamos a recibir las llamadas telefónicas, vamos a elaborar las fórmulas que nos van a solicitar. Nos vemos con mucho gusto desde que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, aquí con el señor Antonio. Señor Antonio, adelante, le escucho. Sí, mire, tengo la cuestión de este día de año que me sale mucha grasa en el cuero cabelludo, en la piel que entra en la cabeza. Pues una grasa, me acabo de bañar y al ratito ya otra vez sale, otra vez, mucha grasa. Sí, ¿qué más? Es nada más ese problema que tengo. Y pues es muy problemático porque es un montón de grasa la que sale diario, diario. Bueno, vamos a resolverlo entonces. A ver, vamos a buscar nuestras plantas. Bien, anotamos entonces. Anotamos T-mige, así se llama, con X, T-mige. Luego T de encino, o sea no, encino corteza, anotamos también y luego también anotamos rábano negro, lo anotamos mirra segunda, luego anotamos alcarabea y luego otra más. Níspero. Bueno, aquí vamos incluyendo varias acciones terapéuticas. Estamos incluyendo que pues esté atractivo el cabello, ¿no? Aparte de que no tenga grasa, atractivo, que esté creciendo, que no haya enfermedades en el cuero cabelludo. Esta es la fórmula entonces, T-mige, encino corteza, rábano negro, mirra segunda, alcarabea, vamos a agregar otra, la rosa de castilla. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Aquí vamos a hacer algo muy interesante, vamos a tomar las plantas, vamos a hacer un cocimiento, nada más uno, ¿verdad? Vamos a tomar antes de cada alimento el té, pero aparte vamos a hacer para enjuagarnos el cabello. Después del champú, una vez que uno se mete a bañar, después del champú se aplica, hay que meterse con el recipiente que contenga el té y darse masaje en el cuero cabelludo, darse masaje después del champú, y ese té, bueno ya no se enjuaga, ese es el enjuague, el té es el enjuague, y se deja, ¿verdad? Ya no se echa más jabón, nomás ese té se deja al último. Bueno, ahora vamos a hacer nuestros suplementos para que agarre fuerza, volumen, ya no es un tratamiento para el cabello, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Betacaroteno con vitamina A, ese es uno, levadura de cerveza, luego encina de mar con metionina, y gelatina natural, es betacaroteno con vitamina A, levadura de cerveza, encina de mar, gelatina natural, se toma, este nada más se toma, acuérdense que el anterior, que es el té que se cuece, ¿verdad? con agua, ese es tomado antes de cada alimento, y enjuagarse por lo menos dos veces al día el cabello, en un principio, luego hayan más una, y estas cápsulas nada más se toman, son cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, hablo con la señora, habla con la señora Silvia, disculpe. No se preocupe Silvia, adelante, la escucho. Sí, la fórmula es para mi mamá, Herbelinda Salazar. Sí, deme los datos de ella, ¿qué edad tiene ella? Ella tiene ochenta y cuatro años, pesa setenta kilos, y mide uno sesenta de estatura. Uno sesenta. ¿Qué le sucede? Mire, ella le hicieron un examen en el cerebro, porque padece de mareo, y salió ahí con que tiene un engrosamiento del complejo íntima, media bilateral, enfermedad vascular arterosclerótica, placa no calcificada en vulvo carotireo. Dice placa no calcificada en vulvo carotireo. Izquierdo, dice que con una extensión a carotirea interna de obstrucción del cincuenta y cinco por ciento. Hay obstrucción, sí, ¿qué más? Sí, entonces debido a esto ella padece unos mareos demasiado fuertes. Sí. Ha perdido el oído, ya casi no oye, no oye. Tiene uno que hablarle muy fuerte. Ella no tiene tiroides, señor Rodrigo. Le hace mucho que se la extirparon, pero ahorita lo que está padeciendo mucho es una deshidratación severa. Sí. Padece insomnio, no duerme en toda la noche, y en el día está dormida todo el día. Bueno, es una alteración del sueño. ¿Perdón? Sí, es que no es que haya aprendido del sueño, es que cambió el ciclo. Sí, exactamente. Porque duerme en el día, cuando no pueden dormir ni de día ni de noche, se la siguen así, ¿eh? Pero bueno, sígueme agarrando, ¿qué más? Dice otra cosa. Dice, no oye muy bien, dice que ya no va, y otra cosa es que ella ya casi no puede caminar, pues como no se mueve mucho, se está atuyendo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo con esos datos te puedo hacer tu fórmula. Y este insomnio, y pues como le digo, padece de la presión también. Sí. Ya con esos datos te puedo hacer tu fórmula, ¿eh? Vamos anotando lo que vamos a utilizar. Utilizamos lo siguiente. Un gorongoro, esa es la planta principal. Gorongoro, Acahual, Malabar, Alcacil, Contra Hierba, Iscate. Sí, nuevamente gorongoro, Acahual, Malabar, Alcacil, Contra Hierba, Iscate. Entonces, mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Y vamos a tomarla como agua de uso. Cápsulas. Utilizamos semilla de uva, levadura de cerveza, pitanga con crisantelo y faciolamina. Menciono de nuevo, rápido. Semilla de uva, levadura de cerveza, pitanga con crisantelo, faciolamina. Bueno, pues una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía, Gregorio Rodríguez. Muchas gracias por tu participación. La próxima. Con una frase de Beverly Phillips. No hay atajos para ningún lugar que valga la pena ir. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.